de la Comisaría Número 12. Está acusado de homicidio según una orden de juzgado del Departamento de Guatemala. Al hombre que tenemos en pantallas se le acusa de ser el principal sospechoso de un caso de homicidio. Ahora precisamente las autoridades con el seguimiento completo, investigación para llegar al punto donde él se encuentra, porque ahora tendrá que rendir toda la información a la justicia. Esto sucede en las últimas horas en la colonia Arimani, zona 6. Fue detenido la persona conocida como Abimael N, de 27 años de edad. Es el reporte policial y mientras tanto tendrá que rendir toda la información necesaria o requerida por las autoridades.